Los turistas de otros países Que han venido a la Plaza Libertad ¡Canté, corte, corte, corte! ¡Venga un poco lo sidente! ¡Venga un poco lo sidente! ¡Que sale dañita! ¡Venga un poco lo sidente! ¡Que sale dañita! ¡Que la cabeza de mi pie! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!